El Instituto Privado Seguelipae, que pertenece al Grupo Intercor, luego de haber obtenido su licenciamiento institucional por parte del Ministerio de Educación, procedió a inaugurar su moderna infraestructura y su primera sede en Chiclayo, instalaciones que están ubicadas en el Centro Comercial Real Plaza. Estamos muy contentos, ya tenemos efectivamente más de 25 años en Chiclayo, pero a partir del mes de mayo nosotros hemos creído conveniente incrementar nuestra oferta educativa a través de esta infraestructura. Acá aproximadamente son 20 millones de inversión, muy contentos para seguir desarrollando, seguir aportando al desarrollo de la educación en la región Lambayeque. Tenemos infraestructura de calidad, tenemos aulas MAC, que de alguna manera permiten poder tener una educación que cumpla con los estándares que nos exige actualmente Minedo, ya que estamos licenciados. La inversión para esta nueva sede fue de 20 millones de soles. Para esta apertura se contó con la presencia de importantes profesionales y reconocidas figuras del ámbito económico del Perú. Nosotros estamos licenciados por el Minedo, somos una de las primeras instituciones educativas técnicas que ha sido licenciado. Ellos, por supuesto, nos dan estándares de calidad bien específicos que nosotros los cumplimos al 100%, sin ningún tipo de observación. Eso nos permite efectivamente argumentar que sí tenemos los estándares de calidad exigidos por el Ministerio. La inauguración de esta nueva sede, Seguil y PAE, acogerá a los emprendedores y profesionales chiclayanos, jóvenes que destacarán con innovadoras propuestas e ideas de negocios. Además, la nueva sede cuenta con aulas equipadas, moderna tecnología e infraestructura de primer nivel. Nosotros estamos muy contentos porque nuestras estadísticas nos avalan. 9 de cada 10 de nuestros egresados trabajan. Es muy importante porque tenemos un área de empleabilidad que nos permite ser más empleables a través de potenciar sus habilidades blandas, pero también tenemos una bolsa de trabajo con convenios con más de 100 empresas que le permiten al egresado poder ingresar al mercado laboral. No solamente cuando egresas. 6 de 10 de nuestros estudiantes trabajan y estudian a la vez por nuestros horarios. Entonces, lo cual le permite no precisamente esperar 3 años para que trabaje, sino que puede trabajar mientras estudia.